¡Muchas veces han perdido el poncho, pero nunca les quiero bailar! ¡Muchas veces han perdido el poncho, pero nunca les quiero bailar! ¡Muchas veces han perdido el poncho, pero nunca les quiero bailar! ¡Muchas veces ha perdido el poncho! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Ahí están presentes también el señor Melitón López Guamango, Quintín Guajachi Guamango, Germán López Guamango. ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí está, el castigo, el castigo, el trompito, 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 ahí está. Más, rápido la vuelta. Apura, apura, trompito, trompito. Ese es el estilo de Saxamarca. Neto, neto. Más, 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 vuelta, rápido. Tiene que llegar a su arpa cuando termina. Muchos han copiado el estilo de Saxamarca. Ese es lo más difícil, el trompito. Neto, neto de Saxamarca. Ese es trompito, chancharco. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Cajón de Pablo! ¡Qué linda exposición! ¡Los aplausos correspondientes para un comando de la familia Guamaní González! ¡Los aplausos correspondientes para un comando de la familia Guamaní González! ¡Los botes aplausos para los Guamangos! ¡Los aplausos correspondientes para los Guamangos! ¡Los aplausos correspondientes para los Guamangos! ¡El único que mira medio molesto! ¡Los aplausos correspondientes para los Guamangos! ¡Los aplausos correspondientes para los Guamangos! ¡Los aplausos correspondientes para los Guamangos! ¡Los aplausos correspondientes para la familia Guamangos! ¡Gracias! 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 ¡Fuen desplausos para 500! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!